. Nuevo parte médico de Sergio Dennis, está en una etapa de meseta. . El cantante presentó una leve mejoría en las últimas horas, aunque continúa sedado y con asistencia respiratoria. Los detalles, en la nota. . Este martes, es una situación diferente, aunque igualmente preocupante. . Hay disminución del edema cerebral. El paciente continúa con asistencia respiratoria. . Persiste en estado crítico, con gravedad moderada y pronóstico reservado, dijo la directora del Hospital Tucumano Ángel C. . Padilla donde está recuperándose el cantante, Olga Fernández. . . Todavía está sedado y así permanecerá hasta que el personal médico crea que es oportuno despertarlo. . . Además, la mujer contó que en esta etapa los pacientes suelen pasar por un periodo de meseta donde los cambios son mínimos. . . No hay que ser ansiosos y esperar la respuesta del paciente a la terapéutica realizada, agregó. . . . El cantante presentó una leve mejoría en las últimas horas, aunque continúa sedado y con asistencia respiratoria. Los detalles, en la nota. . 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 En el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, la salud de Sergio Dennis preocupó a todos sus fanáticos, miembros del espectáculo y familia del cantante. En un principio, estaba en un estado de extrema gravedad y luchando por su vida. Este martes, es una situación diferente, aunque igualmente preocupante. ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? El paciente continúa con asistencia respiratoria. Persiste en estado crítico, con gravedad moderada y pronóstico reservado, dijo la directora del Hospital Tucumano Ángel C. Padilla donde está recuperándose el cantante, Olga Fernández. Todavía está sedado y así permanecerá hasta que el personal médico crea que es oportuno despertarlo. Además, la mujer contó que en esta etapa los pacientes suelen pasar por un periodo de meseta donde los cambios son mínimos. ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? El cantante presentó una leve mejoría en las últimas horas, aunque continúa sedado y con asistencia respiratoria. Los detalles, en la nota. Luego de la caída que sufrió mientras daba un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, la salud de Sergio Dennis preocupó a todos sus fanáticos, miembros del espectáculo y familia del cantante. Este martes, es una situación diferente, aunque igualmente preocupante. ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? Hay disminución del edema cerebral. El paciente continúa con asistencia respiratoria. ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? Persiste en estado crítico, con gravedad moderada y pronóstico reservado, dijo la directora del Hospital Tucumano Ángel C. Padilla donde está recuperándose el cantante, Olga Fernández. ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? Todavía está sedado y así permanecerá hasta que el personal médico crea que es oportuno despertarlo. ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? ¿Qué pasa si el edema cerebro se despega? que en esta etapa los pacientes suelen pasar por un periodo de meseta donde los cambios son mínimos. No hay que ser ansiosos y esperar la respuesta del paciente a la terapéutica realizada, agregó. El cantante presentó una leve mejoría en las últimas horas, aunque continúa sedado y con asistencia respiratoria. Los detalles, en la nota. Luego de la caída que sufrió mientras daba un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, la salud de Sergio Dennis preocupó a todos sus fanáticos, miembros del espectáculo y familia del cantante. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? En un principio, estaba en un estado de extrema gravedad y luchando por su vida. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? Este martes, es una situación diferente, aunque igualmente preocupante. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? Hay disminución del edema cerebral. El paciente continúa con asistencia respiratoria. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Teatro? El Televisor Tucumán o Ángel C. Padilla donde está recuperándose el cantante, Olga Fernández. ¿Qué pasa con el médico? Que en esta etapa los pacientes suelen pasar por un periodo de meseta donde los cambios son mínimos. No hay que ser ansiosos y esperar la respuesta del paciente a la terapéutica realizada, agregó. No hay que ser ansiosos y esperar la respuesta del paciente. Gracias.